Contamos historias que merecen ser contadas a través de una plataforma de la que también podés ser parte. Conectate a undec.tv Una mirada universitaria desde el oeste riojano. Undec.tv, el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Chilecito. Undec.tv De la Universidad Nacional de Chilecito. Undec.tv Es el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Chilecito. Un lugar donde compartimos con vos historias de nuestra universidad y de su lugar. Conectate. Busca. Mira. Undec.tv Una mirada universitaria desde el oeste riojano. Omar Cláudet. Contamos historias que merecen ser contadas a través de una plataforma de la que también podés ser parte. Undec.tv Una mirada universitaria desde el oeste riojano. Conectate a undec.tv El canal de YouTube de la Universidad Nacional de Chilecito.